Tenemos consultas aproximadamente entre 30 y 35 jubilados por día. Lo que pasa es que de ese universo no a todos les corresponde. El sistema de consulta nos genera esas respuestas y nosotros vamos informando al jubilado cuáles son los pasos a seguir. De todos modos, acá hay una referente de Lauday Roquesas Peña que ya se está comunicando con los centros de jubilados para ver si podemos canalizar las dudas y hacer el procedimiento mucho más sencillo para los jubilados a través de los centros y de sus afiliados. Este número es, si se quiere, parecería que es como bajo, ¿no es cierto? ¿Esto obedece a que no hay jubilados en condiciones de acogerse a este nuevo régimen o a este régimen de reparación histórica o todavía la información no ha llegado en todo caso? En realidad nosotros tenemos la información de que en la provincia del Chaco a nivel nacional son 2.100.000 aproximadamente. En la provincia del Chaco son 25.000. De todos modos, las consultas quizás no están siendo muchas porque falta la información, pero lo que quiero dejar en claro es que lo pueden hacer a través de la vía de internet o viniendo acá a Lauday a consultar si les corresponde o no les corresponde. Claro, seguramente por ahí para los abuelos el manejo de internet suele ser a veces un poco complejo, más allá de que seguramente algún familiar los puede auxiliar y demás. Así que digo en esto en el sentido de que muchos o una gran mayoría por ahí van a hacer la consulta o tienen la posibilidad de hacer la consulta justamente a través de las oficinas. Sí, por supuesto. Y por eso la idea también de ir nosotros a los centros. Estamos planteando para la semana que viene ya hacer operativos en los centros de jubilados, por supuesto siempre poniéndonos de acuerdo con las personas que están a la cabeza de los diferentes centros, porque entendemos de la necesidad y de por ahí la complejidad de que no todos los abuelos usan internet. Tenemos que aclarar también que en todos los casos acogerse a esta modalidad de reparación histórica es voluntario. No, por supuesto. Hay gente que le inició juicio al Estado, que ya tiene su abogado patrocinante o apoderado y es voluntario. Es un acuerdo transaccional voluntario. Así que, bueno, lo que también quiero aclarar es que a partir del 1 de septiembre va a estar abierta la inscripción y que lo que tienen que hacer las tareas que tienen que hacer los jubilados a los cuales les corresponde las reparaciones es hacer la clave de seguridad social y enrolar su huella. Silvina, como para finalizar, ¿estos trámites necesitan del patrocinio de un letrado, patrocinio legal profesional? La consulta, por supuesto que no, es gratuita, así que estén atentos de que no buscar ningún gestor de que les averigüe si les corresponde o no. Pero en el caso de que les corresponda y que el jubilado decida ingresar al programa, uno de los requisitos para el cobro es la homologación judicial. Así que, en ese caso de que quiera ingresar al programa, el jubilado tendrá que designar un abogado de su confianza y, por supuesto, eso va a depender de cada beneficiario a quien recurra. Bueno, ahora sí para finalizar, ¿el plan Conectar Igualdad está funcionando, está activo? Sí, por supuesto. Ayer se hicieron entregas en toda nuestra región, en Formosa, en Misiones, en el Chaco. Así que, ayer estuve en el Palmar, en la escuela, en el Colegio Polimodal 57, hicimos una entrega de netbook y, por supuesto, fuimos muy bien recibidos por los alumnos que estaban muy contentos de recibir su netbook y, bueno, estuvimos acompañando desde ANSES la entrega del programa Conectar Igualdad. En cuanto a progresar, ¿le podemos dar tranquilidad también a los chicos que tuvieron la interrupción del programa en este mes de julio? Claro, sí. Había aclarado antes de que a partir del mes de agosto se normalizaba todo y que se quedaran tranquilos de que, digamos, no había sido la suspensión del beneficio masivo por voluntad de ANSES, sino que hubo un inconveniente con el cruce de datos, pero se va a normalizar todo a partir de este mes.